36-27 36-27 Quiere decir que es dos veces nueve Nueve El número Mágico Así que yo voy a hacer entonces Fíjense ustedes, tuvimos una jornada De cinco días De arranque del nuevo método De gobierno popular Que es gobierno de calle Nos vinimos todos los ministros, mira aquí están todos los ministros Farruko Sexto que es ministro de transformación de Caracas Pero está en la gran misión Vivienda Venezuela Y es un gran diseñador Gran hombre querido por nuestro presidente Chávez Está aquí, ministro, mira Reinaldi Turrisa, ¿cuándo un ministro iba a ir a un barrio? ¿Cuándo? ¿Luz Marina? ¿Ustedes creen que los ministros de un gobierno De la burguesía vendrían para acá? No, no No Un ministro, por ejemplo El presidente de PDVSA ¿Cuándo iba a venir para acá? No Esto se está viendo ¿Se está dando cuenta? Claro En el socialismo Mira, el ministro de Economía Nada más y nada menos que Nelson Merente El ministro de Cultura La ministra del despacho de la presidencia El ministro de Vivienda Y el presidente de la república Nada más y nada menos Porque somos hombres del pueblo Somos hombres del pueblo Hombres y mujeres de a pie somos Ahora Nos vinimos cinco días Nos desplegamos Inclusive yo fui a Cuba Porque tenemos unos compromisos que cumplir En la comisión mixta de los dos países Para firmar documentos De proyectos conjuntos Y el gobierno quedó desplegado aquí Con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza al frente Los ministros recorrieron todo el estado Zulia Y aquí tenemos un conjunto de anuncios Primero Estamos firmando este documento Que ya el vicepresidente ejecutivo Va a dar a conocer Compromisos con el Zulia Gobierno de calle Eficiencia o nada ¿Qué portada tan bonita? ¿Viste? ¿Ah? Bien, bella Ahí está, miren Nuestro comandante Hugo Chávez Allá abajo, miren Miren qué bonito Está bien, bella Y aquí están los compromisos Ministro por ministro Ministra por ministra Con el Zulia ¿Producto de qué? De recorrer el Zulia Y de revisar los proyectos Ya está firmado por todos los ministros ¿Vamos así? Yo voy a firmar Su página principal Como compromiso Con el Zulia Pásame ahí Vamos a firmar aquí, mira Se puede ver Aquí está Voy a poner compromiso Compromiso Con el pueblo Del Zulia Gobierno de calle De calle Voy a poner aquí Viva Chávez Y aquí está la firma Pues Vamos a poner la firma Teme aquí un momento El micrófono Vamos a poner aquí la firma ¿Qué hora es? Dos en punto Dos en punto de la tarde Vamos a poner aquí Palo Negro Sí, Barrio Palo Negro Barrio Barrio Palo Negro Viste, tengo ayudante Barrio Palo Negro Maracaibo Zulia Dos PM Del Veintinueve de abril Dos mil trece Y la firma La firma de compromiso Con el Zulia Nicolás Maduro Moro Moros Aquí está Compromiso Aquí está Con el pueblo del Zulia Aquí está Nos llevamos un compromiso Que vamos a ir revisando Permanentemente Permanentemente Producto del gobierno de calle Estamos trabajando Aquí lo que nos enseñó El comandante Chávez A trabajar A trabajar Trabajar por el pueblo De manera humilde Por ahí está el ministro del ambiente Mire Dante Rivas Un muchacho Tiene cara que tiene 20 años Aunque ya tiene 38 Pero es un muchacho ¿Veintiocho? Treinta y ocho Treinta y ocho Un muchacho Que bueno Está encargado Todo el tema Mira del agua De la basura Y es lo primero Que voy a anunciar Querido gobernador Vamos hacia un plan Integral De recuperación Del lago de Maracaibo Y he encargado Al vicepresidente Territorial Rafael Ramírez Y al gobernador Arias Cárdenas De presentarnos Las fases Para un plan De largo plazo Para ir a una recuperación Completa del lago De toda su fauna De toda su flora De toda su capacidad Para que el pueblo Del Zulia Pueda compartir Como las comunidades Aborígenes Que habitaron Nuestro lago Puedan vivir Con el lago Junto al lago Recuperemos el lago Que fue destruido Por cien años De explotación Petrolera Inhumana Transnacional Ha llegado La hora de la recuperación Del lago Primer anuncio Segundo lugar Estoy sudando Pero Que me está corriendo Las gotas Con el permiso Bueno Sudar es bueno Porque respira la piel Segundo anuncio De esta jornada Bueno Tenemos más de 70 Decisiones tomadas Lo que estoy adelantando Un conjunto de ellas Hemos decidido Crear la zona Económica Especial Socialista De la planicie De Maracaibo Para ir a un plan De mayor Nivel De producción De alimento Producción De pasto Para nuestro Ganado Para producción Pecuaria Para instalaciones Agroindustriales Para hacer inversiones En función Del desarrollo Del Zulia Y que el Zulia Siga aportando Al país Con su capacidad Económica En segundo lugar Hay un conjunto De proyectos eléctricos Que va a anunciar Nuestro ministro Jesse Chacón Pero ya puedo Ratificar Que ha aprobado Los recursos Para ir A la segunda fase Del parque Eólico De La Guajira Ya nosotros Instalamos capacidad Para 25 Megavatios Ahora vamos a instalar 50 Vamos al doble Y vamos a llegar A la meta De los 2000 megavatios Producidos En la Guajira Con que Energía De Dios El viento Energía limpia La produce Dios Porque el viento Es El soplido de Dios ¿Verdad? De verdad Así es Así es Bueno En materia De ciencia Y tecnología Yo quiero decirle A los niños Niñas Que estudian En las escuelas Municipales Y estadales Del estado Zulia Que va a llegar La canaimita Ya 15.222 Canaimita Que el antiguo Gobernador Que había aquí Había prohibido Que llegaran A las escuelas Estadales Y municipales Van a llegar A los niños Ahora sí Ya las tenemos Para que todos Los niños Tengan sus canaimitas Igualmente El relanzamiento De la misión Árbol Vamos a plantar árboles Yo llamo a los niños A los jóvenes A los liceístas A las maestras Maestros Vamos al lanzamiento En una nueva etapa De la misión árbol Nos hemos planteado Y ya los tenemos Plantar En los próximos meses 2.500.000 árboles En el Zulia Arborizar el Zulia Eso tiene 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 muchos beneficios El primer beneficio Es que Viene la frescura Digamos Aliviar un poco El calorón De nuestra tierra Del sol amado Lo otro es Bueno Que vamos a limpiar El aire La producción De oxígeno Y vamos a contribuir Con la misión árbol A poner nuestra patria verde Una patria bella La protección De las cuencas De los ríos principales Que alimentan De agua Al estado Zulia Patria verde Pues Patria verde Patria bonita Patria ecológica El ecosocialismo Igualmente Estamos lanzando Desde el Zulia Un plan especial Que va a anunciar El ministro Dante Muy pronto Estamos terminando Los cálculos Porque bueno Hemos Venido Al Zulia Y nos hemos encontrado Con el problema De agua que hay ¿Verdad? Sí Es un problema serio Sí, claro Cuéntame ¿Cómo es el problema? El problema es Aquí en el barrio Que hay Viene Y no viene el agua El agua está Que hay días que llegan Como días que no llegan Pero el agua no llega limpia A veces llega Bueno, si hay que revisarlo Sí Eso no puede ser Entonces Tiene que haber Un servicio de agua Potable Estable Segura Y permanente Eso es un reto tremendo Por eso que pusimos A este muchacho Que ha sido muy eficiente En diversas tareas Que le dio el comandante Chávez Para que Hagamos un plan de agua Que lo verdad Que le ronquen los motores Y a la gente Le llegue el agua Nosotros tenemos que Lograr El milagro De cuando volvamos A este barrio Ya recuperado La gente tiene su agua Permanente Y el Zulia tiene agua Y los barrios de Venezuela Tienen agua ¿Verdad? Vamos a lograrlo Por eso estamos Aprobando La idea Del plan Agua Para todo el mundo Igualmente ayer El compañero Francisco Javier Arias Cárdenas Gobernador Y nuestro ministro García Tuzén Anunciaron Un conjunto De obras Importantes Para la construcción De autopistas Carreteras Para el fortalecimiento Vial Y además Yo les puedo anunciar Le acabo de aprobar Al gobernador Arias Cárdenas Un plan especial De la fiesta del asfalto Para faltar Yo diría Compañero Arias Cárdenas Vamos a faltar En primer lugar Los barrios Esa es nuestra prioridad En este momento De asfalto Porque cuando veníamos Entrando aquí No puede ser Que uno viene En la zona central Urbanizada De Maracaibo Y hay huecos Y problemas Pero cuando uno llega A los barrios Parece que hubiera habido Una guerra ¿Eh? Claro, es verdad Y una callería completa Fuera aquí Bañando las calles No puede ser Nuestro pueblo Tiene que vivir Con condiciones De seguridad Dignidad Tenemos que lograrlo Y muy pronto Tenemos Gente con conocimiento Equipos de conocimiento Tenemos los proyectos Tenemos recursos Para eso Porque nos dejó recursos El comandante Chávez Comandante Chávez Dejó organizados Tú no sabes Cómo dejó organizados Los recursos del país Una cosa impresionante Nunca antes eso existió Nosotros tenemos Los fondos Para cada tema Eso aquí en el barrio Eso no existía No existía No, no Ahora Vamos a hacerlo Y además tenemos Al pueblo Con disposición De trabajar Todo el mundo A trabajar Nosotros colocamos Los materiales Los apoyamos Con los expertos Las máquinas Ahí están las máquinas Mira, traídas de China Cuando una máquina La más moderna del mundo Traída de China Iba a llegar a un barrio A trabajar Tenemos que organizarnos Mejor compañeros Nunca Nunca se había visto Ahora es que se está viendo En este gobierno El socialismo En esta revolución En esta revolución Somos una revolución Cuando hablemos De la patria Y de la historia En este momento Pensemos Somos la revolución De Bolívar Este es el proyecto De Bolívar Que quedó inconcluso Cuando fue traicionado El libertador Y quién lo trajo Aquí a la vida Quién le dio vida Al proyecto de Bolívar Hugo Chávez Hugo Chávez Es el proyecto Chávez Hoy podemos decir Bueno, perdimos a nuestro comandante El 5 de marzo Va a cumplir Dos meses ahora Luchó por su vida Ustedes no saben Lo que luchó el comandante Por su vida Hasta el último segundo Tres días antes De que se nos fuera ¡Suscríbete al América! Luchó por su vida Gracias.